Yo, 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 ¿qué pasa gente? ¿Qué pasa Motherfucas? ¿Le entrasteis al final al proyecto o qué? Lo digo porque está funcionando bien. A ver, no es que dé una pasta brutal, pero para como están las cosas está pagando como los proyectos de este verano. Bueno, se le puede sacar más si le metemos más plantas, si subimos más las plantas y tal, pero de momento prefiero ir poquito a poquito y asegurarme que no pierdo pasta, ¿vale? Entonces, está bien. Esta parte de aquí todavía no la he utilizado, la del cartel, pero solo con la planta la tengo subida al máximo nivel una planta que me da 9 nicks al día. La fábrica la he puesto a nivel 2 que me deja retirar justamente 9 nicks al día. Entonces, ahora mismo 9 nicks son 22 dólares al día. Está muy bien. Entonces, para entrar ahora mismo vamos a ponerlo en Matic. Vamos a calcular lo que cuesta entrar porque en los vídeos no ha quedado claro. Ni en el mío ni en el de otros youtubers. Entonces, se entra... Siempre hablaré usando el... Como si usarais el link de referido... O sea, el código de referido. ¿Por qué? Pues porque sería una tontería no hacerlo, ¿vale? Entonces, con 7 nicks usando el link de referido son 8 dólares. Con 8 dólares ya estarías generando... Con 8 dólares ya estarías generando 1 dólar al día. Es decir, ya tendrías un ROI de 8 días. ¿Cuál es el problema? Que sí o sí obligatorio hay que subir la fábrica a nivel 1 como mínimo para poder retirar 3 nicks al día. ¿Vale? Entonces, añadiendole aquí... A ver, un momento. Añadiéndole aquí a los... Vamos a poner 9 dólares para redondear. Si añadimos aquí... A los 8 dólares. Seguro que se me olvida. A los 8 dólares. Añadimos los 3 que te obliga para upgradear. Pues ya serían... Vamos a redondear. Vamos a poner otros 8 y serían 16 dólares. Entonces, por 16 dólares estás generando 1 dólar al día. Y ya tienes un ROI de 16 días. Sin haber hecho nada más. Entonces, no está mal, tío. Si el ROI fuera de más corto, el proyecto no iba a durar. ¿Vale? Entonces, quiero aclarar cositas como, por ejemplo, si os fijáis... En los retiros, la gente vende, pero nadie puede vender más... Bueno, comprar sí, pero más de 30 nicks. ¿Vale? Bueno, tío, este 35 porque tendría... Lo de los referidos va aparte. Entonces, igual tendría acumulado sus 30 más 5 de referidos. Pero, por lo general, no hay ventas de más de 30. Joder, uno de 40. Lo de los referidos va aparte, ¿eh? Entonces, es lo único que me explico. Por lo general, solo puedes retirar máximo 30 al día. ¿Vale? Eso es lo que yo tengo entendido. Yo lo había mirado hace un rato y veía que este era el máximo que había visto. Y digo, bueno, pues cuadra. Ese de 40, pues será 10 referidos más los 30 diarios. Digo yo, digo yo, no lo sé. Pero se supone que lo máximo es 30. Bueno, de hecho, tampoco hay ventas muy gordas como para que tumben el precio, ¿vale? Es decir, vender 200 nicks, por ejemplo. Entonces, teniendo esta parte clara, también hay que decir que si compramos para holdear, no tiene mucho sentido porque lo que compres sí o sí lo tienes que gastar en el juego, ¿vale? Solo podréis retirar. Veis, yo tengo aquí 25 que no me los dejan retirar. Supongo que mañana podréis retirar una parte, restando lo que vaya retirando hoy de aquí. Entonces, todo lo que sale de aquí, de este botón Claim, lo que pasa por la factoría y viene a parar aquí, sí que se puede retirar. ¿Vale? El que tenga dudas se puede mirar el vídeo anterior donde explicaba más básico. Ahora ya doy por hecho que lo tenemos claro lo del vídeo anterior y ahora simplemente es afinar un poco con las cositas. Entonces, si compramos el token, no lo vamos a poder vender. Lo vamos a tener que enviar aquí directamente a la fábrica. Le damos aquí, Send Tokens to Factory. Esto empieza otro proceso que lleva otro tiempo y luego al final lo que tenemos aquí, ¿vale? De hecho, vamos a darle Claim. Lo que tenemos aquí es lo que sí podemos retirar. ¿Vale? Está bien porque le alarga la vida al proyecto. ¿Sabes? Entonces, el precio, si os fijáis, nunca baja. Bueno, aquí sí que ha bajado, pero aquí han tomado la decisión de no dejar que baje de 2 dólares y cuando el precio se acerca a 2 dólares le meten liquidez o compran ellos el token y lo hacen subir para que se mantenga en 2 dólares, 2.50 por aquí, ¿vale? Esto fue el pump. Quiero pensar que del vídeo que hice el otro día, no lo sé si es que pasó algo más, no tengo ni idea, ¿vale? Pero ahora el precio está donde más o menos tiene que estar. Mientras esté por aquí el proyecto es interesante porque tiene un ROI decente y porque se gana dinerito. Entonces, ahora mismo, sin hacer nada, teniéndolo ya todo montado, yo estoy sacando 9 nicks al día. Que 9 nicks al día vienen a ser 22 dólares y medio. Joder, pues no está nada mal. Ya no tengo que hacer nada más que ir pasándome por aquí de vez en cuando y enviar lo que se acumula aquí de la planta, enviarlo a la fábrica, que la fábrica haga el proceso. ¿Veis? Aquí tengo 1 con 42 nicks pendiente. Cuando esto llegue aquí, entonces lo puedo retirar. Entonces, lo que acabo de retirar ahora, por ejemplo, se retira sin problema. ¿Veis? Tengo aquí 0.49. Le damos aquí. Es 1 dólar con 25. La fee es súper barata. Si fuera la BSC, por 1 dólar, la comisión igual ya se lleva la mitad. Pero como es Polygon y funciona bastante bien en este juego, no va muy saturado, le damos y nos llevamos el dolarito. No hubiera retirado tampoco, ¿vale? Me hubiera esperado a tener 2 o 3, que es lo que voy haciendo, o como mínimo 1. Pero bueno, para hacer el vídeo y para explicarlo un poquito más, pues no viene mal. Vale. Tenemos también la parte de los minijuegos, ¿vale? Que el otro día no me funcionaba. Ahora ya me funciona. ¿Cómo funciona esto? Pues simplemente enviamos una cantidad de... Es como si exportáramos los niks, ¿vale? Enviamos una cantidad de niks a un vendedor, o sea, a un comprador, que nos lo va a comprar más caro que si hacemos el exchange, ¿vale? A ver... Espérate, vamos a buscar uno que tenga... Success rate 35%. 70%, ¿vale? Y con un multiplicador. Le daríamos aquí, aquí podríamos poner la cantidad que queremos enviar y tenemos... Bueno, esto cuando le da la gana carga, cuando no, no... Pero aquí cargan los payouts, digamos, la gente, las apuestas que han hecho, porque son un poco apuestas, por así decirlo. Tiene un multiplicador y tiene un porcentaje de acierto. Entonces, joder, no sé por qué nos sale ahora. Bueno, aquí se podía ver la gente que ha conseguido con su multiplicador. Había gente que metía 0.10 nik. Y le tardaba, pues no sé cuánto tarda, y le daban, pues, 0.5 porque tenía un multiplicador de por 5. Había gente que metía 1 a un multiplicador alto y le llegaban 0. Entonces, la historia es que lo puedes perder también, ¿vale? Puedes ganar más o puedes perder. Minijuegos. El jackpot, que es de hacer apuestas... Slot 1, 0.98, slot 2. Tienes que... Ah, mira, luego pueden añadir más colores. De momento hay estos dos colores. Metes la cantidad de apuestas. Mira, veis, aquí sí que se ve lo que... Lo que la gente le ha jugado. Al negro, al rojo, al amarillo... A tú aquí le puedes poner el color que te dé la gana. Metes aquí la cantidad y... Y que sea lo que Dios quiera. Current Pot, hay un nick solo en el Current Pot. Pero bueno, yo me centro más en esta parte. Sé que hay peña que le molan a los minijuegos, por eso lo explico. Yo me centro más en esta parte, que con los 9 nicks voy sobrado. Y algo importante es que van a incorporar el tema de NFTs, ¿vale? Van a hacer una movida que se llama la búsqueda del cártel. Y habrá que comprar NFTs para participar en ese otro minijuego. Entonces, tienen cositas todavía pensadas. Ojalá el proyecto dure y ojalá el proyecto vaya de puta madre. Porque está siendo rentable ahora mismo. Entonces, ahora mismo este proyecto yo tengo mi playlist de proyectos rentables. Y los que ya están pagando van ahí. Entonces, ya aquí no hay ningún... O sea, sí que hay white paper y tal, pero que no es algo que todavía no se pueda demostrar. El juego ahora mismo está pagando y está funcionando bien. No sé cuánto durará, evidentemente. Si ya os lo digo, si yo lo supiera seguro... Pero es que no hay ningún proyecto que lo sepa seguro. Ni el Rissing Start sé seguro cuánto va a durar. Entonces, como no lo sé, pues me planto. Y si pasa, pues no sé, igual dos semanas, tres semanas. Haría otro vídeo y me subiría otra planta. Mejoraría el upgrade factory y a lo mejor de 22 dólares al día, pues pasaría a cobrar 44 dólares al día o yo qué sé. Pero fijaos, tío, que yo para ganar... Ahora mismo Betfury me está pagando unos 17 dólares al día y he tenido que invertir 10.000 dólares. Entonces, aquí invirtiendo 7, perdón, invirtiendo lo que habíamos dicho aquí, que ya no me acuerdo cuánto era, 16 dólares, ya estamos generando un dólar diario. Yo aquí le habré metido a lo mejor, pues vale que le he metido con los referidos, eso también es cierto. Que sí que le he sacado unos cuantos referidos al proyecto. Pero es bueno lo de los referidos porque os beneficia a vosotros y me beneficia a mí, así que todos contentos. Pero pongamos que me he gastado, pues no lo sé, 100 dólares a lo mejor. Por decir algo, ¿vale? Y me está dando lo mismo que un proyecto en el que me he gastado... Bueno, no me los he gastado porque no los he perdido, los tengo ahí en stake. Pero no todo el mundo tiene 10.000 dólares para ganar 20 dólares al día. Pues aquí con mucho menos estás generando 22 dólares y medio al día. Así que está muy bien, a mi modo de ver. Evidentemente, bueno, hay que estar pendiente de esta gráfica. Si el precio llega a bajar por debajo de un dólar o es que aún así, aún por debajo de un dólar, seguiría siendo rentable. Pero si se va a la mierda, pues se va a la mierda y ya sabemos lo que pasa. Pero mientras dure, chicos, hay que aprovechar. Hay que aprovechar. Así que nada más, gente. Espero haber aclarado algunas dudas. También lo que pasa a veces es que aquí en balance queda un nick no tradeable o dos. Y luego tú vas a Quickswap a retirar y te dice que no se puede hacer climb debido a un problema con uno de los tokens. Entonces, supongamos que yo tengo 9 y me ponen el balance que tengo 9. Pues probaría con 8. Y si no, probaría con 7. ¿Vale? Y de repente es que habían dos tokens que no podía retirar por lo que sea, tío. A veces hay cosillas un poco que no acabo de entender muy bien. Pero bueno, a mí me pasó. Tenía aquí un token perdido de los que había comprado y no lo podía retirar. Y cuando saqué las ganancias no me dejaba retirarlo porque había un token que no se podía. Y ese token me tumbaba la operación. Entonces le quité ese token y entonces pude retirar. Así que nada más, gente. No me enrollo más. Espero que os more el proyecto. Porque bueno, para lo que hay ahora mismo está de puta madre. Así que nada más, gente. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.